¡Muy buenos días mis chiquis! ¡Feliz domingo! Espero que estéis todos muy bien y el día de hoy vamos a ir también de paseillo porque como cada domingo pues es un domingo social en vez de sábado social pues para nosotros es el domingo vamos a ir a Cintermex otra vez pero seguramente no sea solamente para dar un paseín otra vez por la Feria del Libro antes de que la cierren sino que vamos a aprovechar para ir a... vamos que es Expo Combate y a Horrorfest es a los lugares que teníamos ganas de visitar tengo los ojos así cerrados porque hace un solazo que pa' qué y no os puedo casi ni ver, tengo que tener los ojos así como los chinos y nada ya os digo que vamos a ir allí y a ver, hoy sí trataré de grabar algo el otro día es que llevábamos el cochecito de la niña había cantidad de gente, no se podía uno mover a gusto por los pasillos porque es que o te empujaban o no cabías con el cochecito entonces bueno di buenos días buenos días aquí va la pollica este es nuestro caminito porque diréis, si siempre nos vemos en el mismo sitio, en el mismo lugar con las mismas estéticas y todo nada más que cambiamos la ropa como veréis este ya se ha convertido en el lugar de grabación pero bueno es más que nada por haceros la entradilla del lugar donde vamos a ir mirad todos los puestitos aquí se suele poner muchísimos puestitos así como de comida y la gente pues cuando es domingo se levanta y se va a comer tacos de barbacoa es muy típico los domingos, taquitos de barbacoa por la mañana y por eso veis muchos puestos y mucha gente que se sienta allí a comer tacos de barbacoa así que bueno, pues nada vamos a Cintermex de nuevo que nos debería de pagar Cintermex por la menuda publicidad que le hacemos y vamos a ver esos dos lugares listo, dame la manita Diego muy bien ya hemos llegado aquí al parque de fundidora que era una antigua fundidora aquí hay una fuente no, fundidora es que a donde huele agua de fuente uff, un solazo que pa' qué que calorón hace dime y ya vamos por aquí vamos a ir hasta Cintermex caminando porque hace muy bueno y además así pues nos evitamos que el tener que aparcarlo allí que es más complicado el otro día nos pasó no mi amor vamos a ir a Cintermex que irá a una fuente o algo así dice más adelante hay una a mí me gustan mayores te guardo el coche que mono tenemos tenemos el mono hemos traído en vez del cochecito un mono que se le pone así a modo de mochilita y de esa manera nos evitamos el tener que andar con la carriola o el cochecito para nosotros por todas partes porque la verdad es que se complica mucho cuando hay gente poder caminar y así de esa manera pues nos la vamos a ir turnando o rifando de que al aire la llevamos un ratito cada uno pero primeramente pues que camine ella un rato y cuando ya se canse ya nos la vamos turnando Joel y yo las sonrisas de ley de la risa las sonrisas de ley del coche Gracias por ver el video 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 Llama al pajarito hija Llámale Pío Pío Llámale cariño Pío Pío Llámale al Mau Mau Corre ve con papi Nosotros vamos a... Ay, has visto como trepa la ardilla No va a bajar Subió cariño ¿Ves por lo que hay bellotas? Porque les encantan las ardillas Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Mira cómo mueve la salita Y la colita Ay, mira, se baña la carita Mira cómo se lava la cara Mete la cara en el agua Se está lavando la cara Mira cómo se lavan Mete la cabeza en el agua Uy, qué colores más bonitos Yupi Sigue al Tato y a papá Corre, sígueles, sígueles ¿Dónde está papá? Yupi, yupi, yupi Muy bien Muy bien Parece Dora la exploradora Parece Dora Con la mochila Hala, Diego Otra cuesta Acuéstate, acuéstate de verdad Así, 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 así Rueda, 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 rueda Una calavera Una calavera Te da miedo, Leire Te da miedo Te da miedo, te da miedo la calavera No hace nada Es de mentira Es de mentira Es de mentira Te da miedo, cariño No No, no te da miedo Más que nada Es de mentira Las que te da miedo No hayas que me gustan Te da miedo, no te da miedo Tocantaca, la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Desde aquí nos despedimos, voy a cerrar ya el vlog, porque únicamente lo que queda es cenar y ver algo en la tele y descansar, que ya está anocheciendo. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chau! 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 Chau! Chau!